Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida. Hoy en RSC queremos solucionar un problema que algunos han reportado con su sistema operativo Windows 10 y es con relación al mouse, al puntero del mouse. Algunos reportan de que se les ha vuelto lentos el puntero del mouse. Bueno, quiero decirte de que tu pal mouse normalmente no está dañado, es un problema de configuración. ¿Qué tú sugiero hacer? Vas a ir a configuraciones, lo encuentras aquí en inicio, das clic en inicio, vas aquí a la ruedita de configuraciones en tu Windows 10 y vas a ir aquí a la opción donde dice dispositivos. Aquí en dispositivos te van a aparecer varios, está tu Bluetooth, la impresora, el panel táctil, entonces nos interesa donde dice mouse. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí donde dice mouse? Sencillamente vas a aumentar la velocidad del cursor. Seguramente está muy baja por alguna configuración y nota, ya se mueve de manera correcta. Y entre más tú lo aumentes, más rápido va a ser tu mouse, te va a permitir moverte más rápido en la interfaz. Entonces, de esta manera se soluciona este problema. No lo olvides. Vas a las configuraciones de tu Windows, aquí en inicio, aquí en la ruedita de configuraciones, dispositivos, y seleccionas mouse y desplazas esta línea. Si está acá, recuerda, va a estar lento, mira. Pero si lo desplazas a mayor velocidad, va a tener un mejor rendimiento tu mouse. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal de Armanito Arriba y comparte este video con amigos y familiares. Recuerda también ver nuestras listas de reproducción que contienen más de 600 videos para que lo hagas tú mismo en casa. R, S, C.